Hola, este es el programa de Puffy, yo soy Puffy y yo soy un bafol llamado Puffy y estoy enferma y... ¿Ven? Soy enfermito, pero voy a ir a Francia, a Zilandia. No puedo, porque dicen que los enfermos no pueden ir y yo miento. Yo se lo cuento en alguien. Así que Puffy soy yo y yo, cuando estoy enfermo, voy a verlos. Voy a saltar, ponerme así, 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 pero una cosa, voy a chupetearlos. La chupeteé. La voy a limpiar. Limpiados. El que llegue a ver galletas, me las llama a mí. Sí o sí. Ahora, galletas para Puffy, galletas para Puffy, galletas para Puffy. Para mí, para Puffy, yo. P-U-F-I. ¡Puffy! ¿Les gustó? Soy yo, Puffy. Y D-en.v. ¡No! No, prohibido, D-en. Me equivoqué. Hay que saltar y comer galletas. Ahora sí Les voy a cantar mi canción Que nunca me dejan cantar Listo, ahora Máu, chica, pán, máu Máu, 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 máu Mis lágrimas, chica, chica, chúa Nunca me para Wichi, wichi, wii Este queda aquí Que tengo una frase muy rara Que no me hace el único sentido Es muy entretenido Máu, chica, pán, máu Máu, máu, máu Máu, 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 máu Whichi, wichi, wii Este queda aquí Gracias Gracias